Con gracia, lo siento, te amo, nos pasa lo mismo, o sea, lo mismo en el gusto y en el placer que nos hemos dado de recurrir a alguien como tan buena persona, tan buen artista, tan talentoso. En este sentido, Axel, si bien ya lo hemos agarrado crecido y conocido y todo un poco diferente a lo de Abel, pero lo mismo, un placer, un gustazo y sobre todo saber que desde un tiempo, porque Abel, sin principio ni final, que más o menos es año 2005, 10 años después todavía seguimos teniendo un poco de olfato para elegir este tipo a lo que le solicitamos canciones y no fallamos. Gracias porque siempre estás, con tu amor incondicional, por ser mi bello y mi pan, por todo, gracias, lo siento, te amo y te vuelvo a amar.